hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les comparto los siete perfumes de catálogo que estaré utilizando más uno de fraiche en lo que es en este mes de abril y pues son aromas que realmente pues quiero rebajarlos porque no los he utilizado mucho y les quiero dar más oportunidad y no porque digamos que sean aptos para esta temporada yo realmente cuando me gustan los utilizo sea clima frío sea clima caluroso no me importa yo siempre y cuando me gustan yo los trato de disfrutar y pues son poquitos es difícil elegir solamente 7 pero si estoy elegir mejor dicho los que pues necesito rebajarles un poquito más y para darles oportunidad también a los que me van llegando los que voy encargando para sí mismo poder hacer lo que son las reseñitas y pues el primero como pueden apreciar aquí el que tengo es el de abón estamina este tiene sus notitas de toronja frambuesa pera y tangerina también contiene jazmín fresia lirio de los valles y también tiene rosas sándalo ámbar y almizcle entonces es una fragancia que realmente va a ser súper rica para esta temporada y pues como ven no le he bajado casi nada entonces necesito comenzar a utilizarla un poquito más y no tenerla nada más ahí por tenerla y pues ya estaremos checando a ver qué tal su duración y todo porque de éstas y no les tengo reseñita y después la segunda que voy a estar utilizando es esta debe elegance que esta es una fragancia que contiene granada y jazmín aunque digamos que es como más para el frío es más nocturna yo pienso utilizarla también lo que viene siendo para el día esta fragancia también tiene maderas tropicales no se percibe balsámica eso sí la probé una vez y no se percibe pero sí le siento que es como de un floral muy blanco y es una fragancia realmente sofisticada y elegante como tercer fragancia voy a estar utilizando esta de rare pearls que esta fragancia es una delicia que también va siendo como que más invernal más nocturna pero como les digo yo a mí mientras me gustan yo las uso para mí para disfrutarlas yo y esta fragancia es de un dulce cálido especiado tiene magnolia almizcle sándalo que es mi fascinación el pachuli igual tiene un toquecito como mieloso pero no es empalagoso realmente y pues miren no lo he usado tanto entonces quiero comenzar a disfrutarlo más porque ahorita estamos mañana quién sabe y pues a disfrutar lo que tenemos y como cuarta fragancia también que es de las recientes que adquirí es esta que es la de irresistible story esta es de jafra esta fragancia es de un floral verde es almizclada tiene bergamota y flor de manzano y sándalo que me súper encanta esa notita de sándalo en este aroma y también prácticamente la tengo casi nueva solamente lo he usado dos veces entonces necesito darle más oportunidad y pues ahorita que estamos encerraditos que no andamos tanto afuera en el calor puedes disfrutarla aquí dentro de casita y como quinta fragancia esta delicia que me mata que me enamora que es la cautiva andésica es dulce cítrica es un aroma que que me súper enamora realmente tiene magnolia y grosella negra que de verdad o sea quisiera vaciármela y tenerla ahí todo el día realmente pero es un aroma digamos de los más caritos de catálogo pero si quiero darle más uso y de preferencia pues en lo que es en la noche pero también voy a estarme la aplicando en el día porque pues al fin de cuentas ando en la sombrita no ando mucho en el calor pero para comenzarle a bajar porque miren no es pecado tenerla nada más ahí y no utilizarla y también voy a estar utilizando como sexta fragancia lo que es esta de tiare que es de esica esta fragancia también es una delicia pero ojo es medio atalcadita no se siente tan pulvosa tiene frutos rojos y la flor de tiare que es similar como el del jazmín es dulcecita fresca yo le persigo una notita como de sándalo es algo como tropicalona y pues también a seguirla utilizando esta sí ya la he utilizado un poquito más pero también necesito darle un poquito más de uso y como séptima fragancia voy a estar utilizando esta de chocolate rosé que pues es de fuller cosmetics esta ya tengo reseñita y ésta tiene lo que es glitter en color dorado súper deliciosa tiene esa notita de chocolate chocolate rosado de cacao rubí tiene tonka tiene un aroma acidulado de vallas rojas es un aroma oriental y chipre que pues realmente se diría que es más nocturno pero en el día va súper bien realmente es un aroma súper cálido delicioso dulcecito ligeramente que no agobia y que se puede utilizar ahorita en espacios cerrados también como en lugares abiertos y lo que me gusta es que el glitter no es así como que tan tosco no se ve tan intenso solamente son unos pequeños destellitos que deja por ahí en la piel y pues ya para el octavo producto el octavo perfume que vendría siendo el de fraiche voy a estar utilizando este que viene en esta presentación porque miren también lo utilizado súper poquito y necesito utilizarlo más y este es el de circus fantasy de britney spears y este es un aroma mega delicioso dulce floral frutal realmente creo que de todos los que elegí es el que va más para esta temporada tiene lo que es frambuesa orquídea peonia también tiene vainilla almizcle y violeta es ligeramente amaderada también tiene un toque de azúcar dulcecito es digamos un dulce floral afrutada ese toquecito de lirio de agua realmente también hace ligeramente acuosa súper súper deliciosa y me gustan estas fragancias de fraiche porque pues realmente son muy muy duraderas de hecho algunas hasta me duran 12 14 horas casi prácticamente a veces hasta las 24 horas eso sí hay que tener cuidado porque son aceitositas y pueden echar a perder la ropa pero si las aplicamos a cierta distancia y no dejamos caer mucha mucha sustancia no se ven grasosas las prendas y en la piel fijan súper súper excelente y pues como ven estas son mis siete fragancias que estaré utilizando durante este mes de abril esta vitamina que realmente creo que va súper bien también porque es fresca cítrica dulce zona tiene toques de fruta lo que vendría siendo el elegance que pues es como más nocturna pero como les menciono la voy a estar utilizando en el día y también tiene un toque tropical que creo que va súper perfecto para esta temporada rare pearls o como se pronuncie que es dulce cita pero tiene ese toque de miel queda pues como esa sensación de de fresca no de frescura sino como de de limpieza no sé cómo decirlo que también quiero darle más oportunidad esta que es la de cautiva que la quiero utilizar pues también para darme este gustito porque me súper encanta y que ese aroma dulcecito y cítrico a la vez causa como expectativa y también la tiare que pues ese aroma de frutos rojos que me súper encantan las fragancias y la notita de sándalo que yo le alcanzo a percibir que me causa también como que controversia y lo que es esta de chocolate rosé que también me súper gusta y la voy a estar también utilizando y como les mencioné ya para terminar lo que vendría siendo esta de fraiche y se manda pasando esta de ya fra la que se llama irresistible story porque también tiene sándalo y pues también es de mis notas favoritas coméntame si tú conoces alguna de ellas si se encuentra una de ellas en dentro de tus favoritas cuál me recomiendas también que utilice o alguna de la tendencia fraiche de igual manera y alguna por ahí de catálogo también si quieres que pruebe coméntame lo que con gusto pues intentaré buscarla y pues ahora sí me despido espero que te haya gustado me dejes tu pulgar arriba algo en los comentarios además de que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y activen la campanita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo videito bye bye